Muy pero que muy buenas a todos mi gente, bienvenidos a un nuevo video En el día de hoy les traigo la solución para la pantalla dividida a los dispositivos Redmi 9A y Redmi 9C Como pueden ver yo tengo un Redmi 9A Y me he encontrado con varios problemas con este dispositivo en cuanto a funciones de software Cual viene recortado de la pantalla dividida, el Game Turbo, aplicaciones duales Y para el día de hoy les traigo la solución a este problema de pantalla dividida En contra de esta aplicación nos ingresaremos al Play Store Y en la barra de búsqueda pondremos pantalla dividida Aparecerán diversos anuncios y aplicaciones del cual seleccionaremos este de aquí Le daremos a instalar Como en mi caso ya lo tengo descargado solamente les voy a mostrar el resto Una vez hayamos instalado la aplicación ingresaremos a esta Y nos aparecerá este menú Tendremos que habilitar esta opción que dice pantalla dividida Cual viene por defecto deshabilitada Y nos tendremos que ir a la configuración de accesibilidad Desde aquí ingresaremos a servicios descargados Pantalla dividida que será una nueva opción que nos aparecerá Y activamos la opción de accesibilidad Le daremos los permisos Y nuevamente se abrirá la aplicación Aquí podemos configurarla a nuestro gusto Para esta aplicación tenemos varios activadores Tenemos la pulsación larga en el botón de menú Como se puede ver en la animación Yo les recomiendo desactivar esta opción Y activarlo en el botón de atrás Esto va en gustos Pero lo aconsejo Porque lo probé con los botones de navegación Y el botón de menú no funcionaba correctamente Sin embargo el de atrás lo hacía bastante bastante bien Como segunda opción tenemos el botón de accesibilidad El cual aparecerá un botón nuevo con esta forma Muy similar a como se muestra en la animación Para poder dividir la pantalla de una forma más rápida y cómoda Si no quieres reemplazar alguna de las acciones De los botones de navegación Como tercera opción tenemos el botón flotante Si activamos el botón flotante Lo podemos activar de la forma a preferir En mi caso lo voy a activar en la primera Para mostrarles nada más Aparecerá este nuevo icono El cual lo podríamos arrastrar Mientras tengamos una pulsación larga Y lo movemos al sitio que queramos Al momento de presionar el botón Él va a dividir la pantalla Aquí tenemos aplicaciones Por ejemplo configuración Información de la aplicación Entre otras cosas Y dividimos la pantalla Si volvemos a tocar el botón Se cerrará la pantalla dividida Yo voy a dejar esta opción deshabilitada Como cuarta opción tenemos la notificación Si activamos esta opción Tendremos una notificación constantemente En nuestra barra de notificaciones El cual si tocamos Dividirá la pantalla Y si volvemos a tocar La cancelará o la cerrará Ok, tenemos como quinta y última opción Que para mí es la mejor El mosaico de configuración rápida Si ingresamos Nos abrirá el centro de control Para que nosotros le demos Al botón de editar Y lo añadamos de forma manual Aquí aparecerá este nuevo botón Que dice pantalla dividida Le daremos al botoncito agregar Y lo moveremos al sitio de preferencia Yo lo voy a dejar En la parte superior izquierda De mi pantalla Pues se me hace lo más cómodo Cualquiera de nosotros Pues lo puede dejar En el sitio en que se le haga Más cómodo acceder Yo lo voy a dejar aquí Como antes mencioné Y le daremos a hecho Aparecerá este nuevo botón aquí Que dice pantalla dividida Y esperaremos a que se active Lo dejaremos así Por último mi gente Para ir finalizando con este video Me gustaría explicar Algo que vimos al principio Y es que cuando buscamos la aplicación En la Play Store Decía acceso directo de pantalla dividida Y algunos se habrán quedado con la pregunta Y para eso estoy aquí Como pueden observar aquí dice Acceso directo de pantalla dividida Y es que esta aplicación No hace la pantalla dividida De una forma externa O de una forma propia Lo que hace es acceder Como una función Que está bloqueada Por el sistema Para el ahorro de recursos O por cualquier motivo Aquí voy a mostrarles también Una comparación De cómo lo hace Un Redmi 9 El cual viene con esta función De forma nativa En su sistema operativo Entonces Abriremos Google Por ejemplo Y abriremos configuraciones Y abriremos la pantalla dividida Como pueden observar Ahora no me ha agarrado Entonces aprovecho para Mostrarles este error Que tiende A realizar esta aplicación En ocasiones Le damos al botón Y no funciona así Pero tendremos que repetir El gesto nuevamente Para que funcione Como pueden ver Acaba de funcionar Ahora sí Abriremos Google Y tendremos Ambas aplicaciones Si volteo el teléfono En formato horizontal Voy a primero A desbloquear esto Podemos observar Que se pueden utilizar Ambas aplicaciones De forma perfecta Entonces Si Si lo ajusto nuevamente Al formato vertical Pueden ver Como puedo ajustar El tamaño Tal y como lo hace Miui En su versión Completa Bueno mi gente De mi parte No tengo más Nada que añadir Solamente les pido Un like Una suscripción Y si tienen alguna Duda Una queja Un comentario Una sugerencia Por favor Déjenlo en los comentarios Que yo estaré pendiente Y estaré leyendo Y comentando Cada una De Sus críticas Sugerencias O consejos Sin nada más que agregar Nos vemos en un próximo video Estén muy atentos al canal Porque se vienen Más videos Para estos dispositivos Con funciones recortadas Hasta la próxima Adiós